Debido a las constantes denuncias de cúmulo de basura en los diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el director de Ornato del Ayuntamiento Local, Julio Lizardo, se refirió a este tema. Hoy nosotros amanecimos en la mañana, un camión casualmente se dañó por el mal estado que está en el camino, camino al vertedero y ha habido un retraso en esa parte, a esta hora no tengo la información, si ya se resolvió a las 10 y media, pero hace unos minutos ya me había comunicado y todavía no lo había podido resolver. Pero también en el día de ayer, dentro de toda esta situación y cúmulos atrasados y retrasos en algunos sectores, por diferentes situaciones, algunas situaciones valederas, algunas situaciones que yo entiendo como departamento de Ornato que tal vez no tienen la excusa necesaria, pero también en el día de ayer, nosotros que vino a añadir más todavía la situación de precariedad en que nosotros estamos en este momento, que es un estado de emergencia, el vertedero, el vertedero es el corazón de la recogida de la vacuna. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.